Oye, esto es Moncho Chavea con original Elías, tú sabes, pa' mi compadre el Dene, de parte de su papá el Jorge O'Felso, los reyes de Pongasón, oye. No borrachera, esto se entrega, uno de los sábados pegamos de fiesta hasta que quede la mañana, y no se pueden resistir, ellos son las de agua, y me llevo todo vacilón y en vacilón, y me palpita el corazón por esa melodía. Oye, yo me enamoré de esa bailarina, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, cuando la tome, como original. El día de la noche y el nene hoy es su día, pa' por mercadeo que está con buena compañía, los atas arriba celebrando el club de años del nene, vamos a sacarnos regalos. La joya es su padre, tiene la cantaba, en la mano al bloco, es maravillada, este es el regalo que la he hecho, fue todo su agrado, así que vamos, 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 la estamos ligando, bien, baila, baila de un grado, baila su hermano, la estamos gozando, el mancho Chavea como te pasó el mando. Baila, baila, báilame, baila, baila como quieras hacer, baila que bailame, сколько tú bailas, bailas bien, baila que bailame, como quieras hacer, baila que bailame. Y cuando baila que va, baila que baila mi Eh, 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 eh Sabe quién somos nosotros Los muchachos ahora y tiene una alegría ok Eh, 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 eh Lo baila mi compadre Eh, eh, eh De parte de su papa alcohol Oh, oh, oh Con mi viene los dos Eh, eh, eh Dime que fue Cuando baila mi compadre Un sonido que te entretiene, ya tú sabes llegar a los jefes Hoy tú cuando al hombre te traje Porque aquí en el teléfono siempre te da que nada La pinta para la familia respondida en los alas Nosotros la dejamos de imprena, como los alas no hay nada La 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 Como baila los alas, como baila los alas Como baila los alas, como baila los alas La 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 Como baila los alas, como baila los alas, como baila los alas Báilalo por rumba, por reggaeton Que a los nozales me canto yo Pa' que baile toda la noche, me canto del corazón Báilalo por rumba, por reggaeton Que a los nozales me canto yo Báilalome toda la noche, cuando me sale del corazón Que a los nozales me canto yo Ya, esto es d.i.a. de Maro, dímalo Pokémon Bien, estoy por la fea, esto se entrega Uno a dos a dos nos pegamos desde de esta Hasta que llegue la mañana Y no se pueda resistir Belloz homo sin agua Y me llevo todo vacilón, bien vacilón Y me palpita el corazón por esta melodía Eh, ya me enamoré de esa bella niña, querida, querida Eh, yo me enganché cuando la bloqueé, todo por mi nada La, 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 la Como bailar en los ojos, no se lo puedo aguantar La, 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 la Como bailar en los ojos, no se lo puedo aguantar Báilate, báilame, como quieras Tú bailas bien, báilate, báilame Báilate, báilame Báilate, báilate, báilame